La próxima charla que tenemos acá es Gustavo Ramos, que nos va a contar un poco sobre tecnología de diagnóstico auditivo basado en software evolutivo. Así que, si querés ir empezando Gustavo, no hay problema. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias Pablo, muchas gracias Joaquín. Antes que todo, bueno, también agradecerles a todos los que están involucrados en la organización de estas charlas. La verdad que es un placer para mí poder estar presente y agradecerles que nos den un espacio para poder compartir un poquito de lo que hacemos en USAM. Básicamente, como dice el título de la charla, tecnología de diagnóstico auditivo basado en software evolutivo, la idea es contarles nuestro último desarrollo, que hoy en día ya tenemos la fortuna de que son muchos los profesionales que están beneficiándose de esta tecnología. Y bueno, contarles antes que todo un poquito sobre quién les habla. Yo soy cofundador de USAM, actualmente me desenvolvo como director de experiencia de clientes y soy básicamente quien acompaña a todos nuestros clientes o usuarios de la tecnología USAM, ofreciéndoles una experiencia única durante su paso como actores fundamentales en la evolución de nuestra tecnología. Ellos son parte fundamental de que nuestro software vaya evolucionando y obviamente también en base a esos principales beneficiarios de nuestros servicios. La empresa que está detrás de USAM es Newbrick Sociedad Anónima. Somos una empresa que ya tenemos ocho años de trayectoria en el mercado. En un principio puramente y exclusivamente empresa de investigación y desarrollo que apunta a la salud auditiva. Hemos tenido la fortuna de ser reconocidos a nivel nacional e internacional por el desarrollo de esta tecnología, como por el Banco Interamericano de Desarrollo, que hemos ganado reconocimiento a la startup más disruptiva de América Latina y el Caribe. También por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por Naves a nivel nacional, el Senado de la Nación. Bueno, algunos de los reconocimientos que avalan el desarrollo que venimos realizando. Hoy en día nuestra marca se encuentra ya presente en Chile, Colombia, Costa Rica, México y Nicaragua. Y antes de pasar a contarles un poquito de qué se trata esta tecnología evolutiva, la idea es repasar un poquito un concepto, que creo que todos lo tenemos por ahí de lo que fuimos estudiando en la secundaria o algunos de la universidad, el tema de la evolución. Recordemos que las especies evolucionan, o la teoría de la evolución dice que evoluciona en base a la selección natural, donde los rasgos físicos que mejor se adaptan al medio ambiente son los que sobreviven a través del tiempo y eso va marcando la evolución de las especies. De la misma manera, tratando de hacer una analogía con esa evolución biológica, se trabaja con el software, particularmente lo que es U-Sound. U-Sound evoluciona en base a la experiencia y las necesidades de nuestros clientes y aquellas características que mejor se adaptan a sus necesidades perduran y evolucionan en el tiempo. Esto se da en un proceso de comunicación con el cliente, donde se analizan las necesidades particulares de los profesionales que se benefician de nuestra tecnología. Eso se retroalimenta en el software, se planifica, se modela, se valida, que ese modelo esté correcto de acuerdo a las necesidades de los clientes, se construye ese modelo, se vuelve a hacer una nueva validación ya con un prototipo funcional y si todo ese proceso ha ido correctamente, se hace el despliegue de esa nueva actualización del software hacia nuestros clientes. Eso es como funciona básicamente un software evolutivo y sobre todo basado en la experiencia de uso de nuestros clientes. La idea que esta evolución y esta selección artificial se podría decir es que cada vez sea más marcada en el tiempo, no solamente por la experiencia de nuestros clientes, sino basada en el aprendizaje automático del software. Básicamente de qué se trata todo este software que les comento. Es la evolución de esta tecnología que hoy en día ya tiene más de 100 años en el mercado, que es el audiómetro. El audiómetro se utiliza para realizar diagnóstico auditivo, para saber en qué estado se encuentra la audición del paciente. Principalmente quienes realizan este tipo de estudios son los fonaudiólogos o audiólogos. Y como ven, aquí en las imágenes tenemos algunos audiómetros de vieja tecnología, de hace más de 70 años. Hasta llegar a un audiómetro actual. Básicamente todos funcionan igual. Y hoy en día se usan dentro de una cabina sonomortiguada, que es la imagen que están viendo a la mano derecha. Seguramente muchos en algún momento han atravesado por este estudio. Cuando han ido a sacar el carnet sanitario, o cuando han tenido que hacer algún ingreso en alguna universidad, les han pedido este tipo de estudio. Y básicamente se trata de emitir tonos a través de ambos oídos, a diferentes intensidades, y de esa manera se va midiendo el nivel de audición de las personas. Obviamente lo que es la audiometría tonal es uno de los tantos estudios que se hacen en el diagnóstico auditivo. Hay muchos otros dispositivos que van complementando este estudio. Básicamente lo que nosotros hemos hecho es dar un paso más en esa evolución de esta tecnología y hemos llevado a toda esta tecnología de hace 100 años a un producto que es 100% evolutivo, basado en software. Como ven en la imagen es ultra portátil. Cuenta con una tecnología que se llama cancelación de ruido activa. No es una tecnología que hemos inventado nosotros, sino que es una tecnología que está presente en el mercado hace más de 15 años. Lo que nosotros hemos hecho es llevar o aprovechar las ventajas de esta tecnología para poder prescindir del uso de estas cabinas sonomortiguadas al momento de realizar estudios audiológicos. Y a la vez, obviamente, se le suman todas las ventajas de lo que es la tecnología digital de hoy en día, como lo que es el envío de estudios por medios digitales, donde se puede compartir el estudio por las mil formas en las que se puede enviar hoy en día un archivo. Subirlo a Google Drive, enviarlo por WhatsApp, por email. Son algunas de las ventajas básicas que tiene el equipo. Y sobre todo lo que es el almacenamiento en nube. Normalmente la tecnología que hoy en día existe en el mercado tiene un límite de memoria. Te almacenas 50, 60, 100, 200 estudios audiométricos. Esta tecnología tiene la posibilidad de almacenar 40 millones de audiometrías solamente hablando del dispositivo audiómetro. Que está montado, como ustedes ven, solo en un dispositivo móvil. Cuenta con un auricular sonomortiguado y una vincha ósea para realizar estos estudios básicos. Como les dije, tiene la posibilidad de imprimir reportes dinámicos. De crear estos reportes dinámicos. Dan la posibilidad de contar con múltiples formatos a la hora de imprimir estos estudios. De tal manera que este software se va adaptando a todas las diferentes necesidades de los diferentes profesionales. Que algunos trabajan en lo que es medicina laboral. Algunos trabajan en lo que es medicina escolar. O en un consultorio, en una clínica. Y esto es totalmente personalizable a la hora de adaptarse a las necesidades del profesional. O de quien solicita el estudio también. En este caso, quienes solicitan los estudios audiológicos a los foro-audiólogos son los otorrinolaringólogos. Como pueden ver, se pueden compartir por WhatsApp. Se pueden compartir por mail, en formato PDF. Tiene todas esas facilidades. Que hoy en día se puede hacer también con un audiómetro clásico. Pero bueno, hay que adosarle una computadora. Uno tiene que comprar un accesorio especial para conectar el audiómetro a la computadora. Tiene que pagar una licencia carísima de software para poder hacer compatible su audiómetro con la computadora. Con lo cual, va elevando los costos. Y la idea nuestra es hacer accesible la posibilidad para los profesionales de realizar audiología en su consultorio. Pueden ver todas las partes que tiene un informe digital realizado con el audiómetro de uso. Y es muy sencillo de usar. Hemos trabajado mucho en lo que es la usabilidad. Como les dije, el equipo va evolucionando en base a cómo el cliente va usando el software. Se traquea muchísimo la información de la pantalla. Dónde tienen dificultades en cuanto al uso. Hoy en día ya está en un proceso evolucionado bastante avanzado. Donde ya básicamente quien opera el audiómetro le es muy sencillo aprender a usarlo. Porque ya ha ido atravesando a lo largo de estos años un proceso de refinamiento en cuanto al uso del software. Con lo cual, se torna muy fácil poder trasladarse de una tecnología clásica a esta tecnología digital. Como pueden ver, las interfaces están basadas como les decía, en la experiencia del usuario. La evolución para los próximos años, como pueden ver, la idea con el audiómetro de USON es que podamos integrar los múltiples dispositivos que les contaba hace un momento que forman parte de esa batería de estudios que se realizan sobre la audición del paciente. Hablamos de lo que es autoemisiones, hiperansiometrías, timpanometrías, potenciales evocados. Son estudios más complejos. Hoy en día, un profesional de la audición lo que tiene que hacer es ir adquiriendo cada uno de estos dispositivos individualmente en el mercado, con lo cual se le va sumando costos. Hoy en día hablamos de, para poder acceder a todos estos dispositivos, de un valor de entre 70 y 100 mil dólares. Con lo cual, por ahí se hace incosteable para muchísimos profesionales. La idea es que nosotros podamos ir incorporando todas estas funciones en los próximos años en un solo equipo, con lo cual seguimos manteniendo esta idea de ultra portabilidad para el profesional y que pueda realizar los estudios en cualquier espacio. Normalmente, si un fonoaudiólogo necesita salir de su consultorio, no se puede llevar la cabina zona amortiguada para hacer estudios. Hoy en día, con el audiometro USON lo puede hacer, ya que básicamente se lleva la cabina colgada en el cuello y puede realizar estudios. Obviamente no en cualquier ambiente, no son mágicos los auriculares, pero sí les permiten lograr el silencio necesario como para que el estudio tenga la objetividad necesaria. El futuro de USON, y como les decía, al ser un software evolutivo, va aprendiendo, va aprendiendo de la experiencia de nuestros usuarios y en la medida que ese software va siendo alimentado con información de parte de los profesionales, va a ir evolucionando en función de las necesidades, pero también va a ir obteniendo conocimiento de los profesionales. Con lo cual, en algún momento, dado, el audiometro va a empezar a sugerir estudios en base a la patología que tiene el paciente, cuando uno carga la información del paciente, cuando hace la anamnesis del paciente, que es cargar el historial de cualquier paciente en el audiometro, va a ir brindando información al software y ese software va a ir brindando también sugerencias sobre estudios a realizarse en base a la patología, al historial del paciente, posibles tratamientos. La idea es que el audiometro se termine convirtiendo en un asistente, además de solamente servir como un instrumento de diagnóstico, sino también sea un instrumento de ayuda al profesional a la hora de diagnosticar pacientes. Finalmente, también, toda esta tecnología se acompaña con una plataforma de datos e información en nube, con lo cual, el profesional puede acceder desde una computadora, desde una notebook, una tablet, a una plataforma en nube donde también puede interactuar con el historial del paciente, puede hacer un seguimiento del historial de cómo fue evolucionando la audición del paciente y próximamente también va a tener la posibilidad de acceder a tratamientos, de la audición del paciente donde va a poder hacer un seguimiento remoto con lo importante, que es hoy poder trabajar de manera remota con los pacientes. Esta situación que se ha dado este último año con la pandemia ha sacado a relucir un poquito las ventajas que tiene el audiómetro de USOM frente a un audiómetro clásico, con lo cual, un profesional puede realizar muchas más acciones de manera virtual con el paciente que lo que hacía con anterioridad con un audiómetro clásico. Como les decía, la idea es que a través de este software también puedan brindar tratamiento a los pacientes, básicamente son muy limitados los tipos de tratamiento, por ahí se trata de equipar al paciente con un audífono y poder hacer un seguimiento de la adaptación del paciente a los audífonos. Eso hoy en día se torna muy complicado porque el paciente tiene que ir varias veces al consultorio del profesional y eso va por ahí desanimando al paciente, muchos pacientes desisten de tener que hacer esas 15, 20 sesiones de visita al profesional para que el profesional les vaya ajustando los audífonos y dándoles los ejercicios, con lo cual terminan tirando el audífono en el cajoncito de la mesa de luz. La idea es que a través de este software también el profesional pueda hacer un seguimiento remoto del paciente, tener constancia de cuánto tiempo está usando el paciente el audífono, tener constancia de en qué situaciones lo está usando y poder hacer un ajuste remoto de esos audífonos del paciente, con lo cual el paciente también se va a ahorrar el tiempo de tener que ir a hacer fila, esperar a que lo atiendan, imagínense sobre todo las personas adultas, adultas mayores que son las que sufren principalmente los problemas de audición derivados del desgaste natural que tiene el oído, son las que más afectadas se ven en estas situaciones, con lo cual se va a poder hacer una atención vía remota. Básicamente la visión integral de la tecnología USON es la que vemos reflejada en esta filmina donde hoy en día tenemos una aplicación que es totalmente gratuita que está en el store, se llama Escucha en Casa, donde se hace una especie de screening, un screening es un prediagnóstico se podría decir, no es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico médico, se trata de descubrir si el paciente tiene la posibilidad de tener alguna pérdida de audición y se le informa a ese paciente de que posiblemente tenga alguna dificultad auditiva y se lo deriva con un profesional que tiene el audiómetro USON con el audiómetro USON el profesional lo diagnostica al paciente y determina si el paciente necesita una solución como en este caso pueden ser audífonos. Estamos trabajando en poder lanzar los audífonos USON también próximamente que van a tener compatibilidad directa con el audiómetro pero la idea es que podamos abarcar toda la gama de marcas que existe hoy en día en el mercado en cuanto a su configuración y seguimiento. Básicamente era contarles eso seguramente surgen muchas preguntas a partir de lo que les he contado así que sería bueno poder resolver algunas de sus inquietudes y tomar un poquito más de tiempo no sé qué les parece si están de acuerdo. Bueno Gustavo estuvo la verdad muy interesante bueno tenemos el chat abierto como dijo él mismo para cualquier tipo de pregunta si quieren vayan escribiendolas yo te quería preguntar si tuvieron algún problema con el tema de elección de los audífonos o sea no sé si se basaron directamente con los que se utilizan en los estudios con digamos cotidianamente o si ustedes fueron al mercado buscaron cuáles otros se podrían conseguir. Muy buena pregunta Pablo hoy en día en audiología no está implementado el concepto de usar auriculares con cancelación de ruido con lo cual todos los auriculares que vienen de fábrica exclusivamente destinados a lo que es audiología no cuentan con esta tecnología con lo cual nosotros hemos buscado un auricular comercial 100% comercial que se encuentre en cualquier parte del mundo para poder usarlo en el audiómetro de USUN obviamente hemos probado más de 60 marcas y modelos de auriculares con cancelación de ruido que se ajustaran a las necesidades que requiere la norma porque el audiómetro de USUN vale recalcar que está es un equipo de diagnóstico aprobado por ADMAT con lo cual hemos tenido que atravesar todos los controles necesarios para poder validar el equipo y uno de esos controles es justamente que el equipo cumpla con toda la norma internacional la norma internacional te dicta qué intensidad tiene que emitir el auricular te dicta cuáles son los rangos de frecuencia la pureza del sonido bueno un montón de detalles técnicos que son importantes cumplirlos con lo cual justamente Pablo hemos tenido que hacer un filtro incluso hemos medido marcas mucho más reconocidas hoy en día la marca que tiene el audiómetro es JBL que es propiedad de Samsung y hemos medido ese auricular contra otros auriculares que en teoría eran mejores pero a la hora de llevarlos al laboratorio resultaron que no tenían la fidelidad necesaria con lo cual hemos terminado por inclinarnos por este auricular no quita que en el futuro vayamos cambiando de modelo como va evolucionando la tecnología y eso también es una ventaja para el profesional el hecho de que hoy en día no se tenga que importar un auricular desde Dinamarca o Alemania que demora meses y el profesional está parado en su consultorio sino que en 72 horas en cualquier punto del país puede tener un repuesto de su auricular no sé si con esto he respondido a tu pregunta Pablo sí, sí, sí le respondiste y además claramente tiene que haber como un trade-off entre calidad del sonido y precio del audífono porque hay algunos como que unas marcas muy reconocidas pero que los precios de los auriculares son altísimos que asumo que tal vez no eran compatibles con la idea original del proyecto exactamente sí, hemos atravesado un proceso largo de investigación y desarrollo para poder definir el hardware específico para nuestro software buenísimo yo no tengo más preguntas podría preguntar un montón de cosas pero no sé si alguien más del público tiene o algún otro participante Gustavo te consulto sí Joaquín con la experiencia que llevan en estos años cuál ha sido la respuesta desde los profesionales de salud que obviamente están usando esta solución mira hoy en día tenemos la fortuna de tener profesionales en Argentina Chile Bolivia Costa Rica Colombia México la respuesta y la recepción del dispositivo ha sido muy buena de hecho estamos creciendo a muy buen ritmo la verdad que están muy contentos principalmente más allá de la misma tecnología es el servicio post-venta es algo que brindamos como nosotros decimos lo que brindamos es una experiencia con el audiometro no solamente que al profesional le damos un software con un dispositivo móvil un auricular y que se las arregle sino se lo acompaña al profesional desde el servicio post-venta brindándole toda una experiencia desde que recibe el equipo el acompañamiento a lo largo de su proceso de adaptación a usar esta nueva tecnología con lo cual la recepción ha sido mucho más que buena obviamente en el camino hemos encontrado profesionales que son de antaño y ya están acostumbrados a la tecnología vieja eso existe en cualquier mercado con cualquier tipo de tecnología que por ahí son detractores pero te podría decir que de cada mil uno entra en esa categoría el resto la verdad que ha sido ha estado muy contento y está contento hoy en día usando el equipo buenísimo gracias ¿te hago una más? ¿tienen ustedes o están pensando en la capacidad de interoperar digamos su solución con otros sistemas de información? esto es una pregunta por ahí que nos interesa a nosotros desde el hospital cuando vemos todo tipo de tecnología la posibilidad de tomar los datos para integrarlos con nuestra historia clínica por ejemplo sí justamente estamos trabajando para que esta plataforma de datos de nube que les comenté que es la que va a interaccionar con diferentes sistemas tenga la posibilidad de de tomar alguna de las normas internacionales en cuanto a esto lo que es la compatibilidad de datos y pueda interactuar con la mayoría de los sistemas hoy en día no está presente la idea es seguir trabajando para poder hacer interoperativo digamos nuestro software con los software que ya trabajan en los diferentes consultorios clínicas así que estamos trabajando en ello buenísimo gracias bueno en el chat veo mensajes de felicitaciones y que la charla fue muy interesante justo ahí una una pregunta de de Gustavo Zurro que pregunta ¿cómo controla los audífonos desde lejos y el paciente logaudiometría? bien los audífonos que hoy en día son compatibles para poder configurarlos remotamente son los audífonos USAM la idea es que podamos ir incorporando diferentes diferentes marcas que hoy en día existen en el mercado tenemos Widex Siemens Fonac que tienen también audífonos que se configuran remotamente ¿cuál es el inconveniente con esto? es que el costo de estos audífonos es altísimo estamos hablando de 3.000 a 5.000 dólares el costo de un audífono ni hablar si el paciente necesita dos audífonos lo que significa digamos comprar un audífono de esos en Latinoamérica con lo cual los audífonos USAM la idea es que tengan un costo muy accesible en comparación con los audífonos clásicos y tengan tecnología de punto incorporada estos audífonos ya están desarrollados hoy en día estamos atravesando todo un proceso de certificación y normas que se hace un poquito largo pero son ellos los primeros que van a tener esa compatibilidad de poder configurarse remotamente con respecto a la logobimetría el equipo nuestro realiza también la logobometría no sé si esa es la pregunta para los que no saben la logobometría son palabras que se van dictando al paciente hoy en día el profesional las hace de manera oral que significa que a través de un micrófono le dicta la palabra al paciente y si el paciente la repite van marcando un porcentaje de aciertos y eso también sirve para determinar ciertas patologías nuestro audiómetro trabaja en base a la norma internacional con lo cual tiene 300 palabras pregrabadas para adultos 150 palabras pregrabadas para niños que son palabras fonéticamente balanceadas de la lista del doctor Tato el doctor Tato es quien desarrolló esta lista y se usa en casi toda Latinoamérica les digo en casi toda Latinoamérica porque en Colombia y México se usa una lista de palabras que se llama de la Universidad Iberoamericana y también la tenemos incorporada en el audiómetro con lo cual nos ajustamos a la norma y los profesionales pueden realizar logodometrías de manera objetiva anteriormente o como se realiza normalmente hoy en día que es a través de un micrófono por ahí eso le brinda cierta variabilidad a la emisión del sonido a la intensidad con lo cual tiene en cierto grado de error la logodometría en el caso del audiómetro Wilson tiene un 100% de precisión justamente porque está controlado de principio a fin en la emisión de las palabras no sé si le respondí a Gustavo aclaro ¿cómo limpia y controla los audífonos desde lejos? la misma persona bien los audífonos tienen tienen la posibilidad de que el mismo paciente pueda realizar la limpieza de los mismos ya que el formato que tienen es diferente a un audífono clásico y el hecho de controlarlo desde lejos es porque los audífonos Wilson se conectan al teléfono del paciente y a través del teléfono del paciente se puede ir haciendo el seguimiento de esa información obviamente al paciente se lo va guiando en todo este proceso para que él mismo pueda aprender a realizar todo este proceso igual es algo que estamos trabajando para el lanzamiento en el próximo año de esta tecnología hoy en día nuestro foco es el audiometrio para que la mayor cantidad de profesionales se pueda beneficiar de esta tecnología y podamos llegar obviamente a través de ellos a la mayor cantidad de pacientes también que la mayor cantidad de pacientes se pueda beneficiar de la mayor cantidad de pacientes